y nuestra nueva línea de trabajo que se llama Open Private Sector que tiene que ver con transparencia y participación alrededor del sector privado información del sector privado y el rol que juega el sector privado en la gobernanza de cualquier comunidad o país entonces les voy a explicar muy brevemente esas cuatro líneas de trabajo y luego lo abrimos para la conversación entonces en esta nueva línea que se llama Open Private Sector que se enfoca en el sector privado estamos haciendo varias cosas y les quiero dar un ejemplo muy específico de una herramienta que acabamos de lanzar el mes pasado que es un índice sobre información y datos de corporaciones y el índice mide utilizando ciertos factores que tanta transparencia hay en diferentes países en relación a la información sobre corporaciones Guatemala en este momento no es parte del índice porque el índice se hizo para los países que en este momento son miembros de la alianza de gobierno abierto la cual Guatemala en este momento no es pero les quería mostrar el ejemplo de Panamá entonces ustedes pueden ver los diferentes factores que el índice mide como por decir de izquierda a derecha si la información se puede buscar libremente si las licencias que las corporaciones tienen son públicas si la información y los datos se han puesto en el ámbito público de una manera en la que son accesibles y reutilizables si hay información sobre la junta directiva sobre quién son dueños de la compañía todo eso lleva a un puntaje en particular entonces lo que quería hacer era mostrarles muy rápidamente esta herramienta ustedes pueden ver que aquí en esta página a la cual les puedo pasar el link uno podría ir a un país como el mío Colombia y darse cuenta que en este índice la verdad nos va un poco mal porque estamos en ceros en cuatro de las seis categorías pero el índice mismo nos permite comparar por decir cómo estamos nosotros en esa métrica en comparación a otros países Justo también I have a quick question Yeah sure I think I'm following along un olón who is collecting this the data the bank collecting it or is it other sources that you are aggregating we aggregate different sources and we do it and and we are doing it in partnership with an organization called open corporates Okay and one of the challenges we have in the program in Central America there's no data collection methods in place in any of these values we're trying to train them on how to create the databases, how to start collecting information. So I'm wondering, does that, the lack of actual datasets, kind of hurt the country by default, automatically? Automatically it does in this index, yeah. Okay. Y part of the work that we're trying to do is to build a capacity as well local level for data collection for a variety of.